¿Cómo se puede afectar a los bovinos? Los equinos, los ovinos, los caprinos, los cerdos, los perros y los gatos. Cuando nosotros hablamos de esta enfermedad, tenemos que saber que es una enfermedad que está distribuida en muchas provincias. Va a abarcar toda nuestra región del NEA y la región del NOA. Así que la provincia de Formosa es una región en la cual observamos todos los años casos de rabia apareciente. Esta enfermedad está causada por un virus y el principal transmisor que tenemos en nuestra región es el murciélago. El nombre científico es desmodus rotundus. Es un murciélago que lo que hace es alimentarse a través de la sangre. Los síntomas más evidentes que podemos observar son generalmente sintomatología nerviosa. No se va a dar de igual manera en todos los animales, pero podemos observar problemas para caminar, para desplazarse, sobre todo, en todo lo que es el tren posterior, en las patas de atrás de los animales. Pero también vamos a poder observar que el animal empieza a tener exceso de saliva. Esto se denomina cialorrea. Empieza a haber mucha saliva en toda la región de la boca. En este caso tenemos que tener muy presente que en general nosotros pensamos que el animal pudo haberse lastimado la boca, pudo haberse atragantado con algo. Tenemos que tratar de no tocar, de no manipular la boca, de no abrirle la boca, de no meter la mano, porque ahí estamos expuestos y nos estamos exponiendo a esta enfermedad. Tenemos que recordar que la rabia es una enfermedad zoonótica. ¿Qué quiere decir? Que se puede transmitir de las personas, de los animales a las personas. Entonces debemos tomar todos los recaudos necesarios para no estar en contacto, sobre todo, con la saliva de los animales que pueden estar enfermos. En cuanto a la prevención de esta enfermedad, tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que está controlada, legislada por el senasa, que es el organismo, al cual debemos acudir nosotros cuando tenemos sospechas de casos crínicos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de no mandar los animales con sintomatología compatible con la rabia a consumo, no mandarlos al frigorífico ni a los mataderos para que no se realice el consumo de las carnes. También tenemos que tratar de no entrar en contacto con los animales enfermos. Tenemos que informar, traer un veterinario para que pueda realizar tanto el análisis clínico como después, cuando el animal muere, realizar una necropsia y el envío de muestras para poder así confirmar esta enfermedad. Y nosotros en nuestra región tenemos muchas enfermedades que tienen síntomas muy parecidos a la rabia. Entonces siempre cuando tenemos síntomas nerviosos tenemos que solicitar a un veterinario, contratar a un veterinario si no lo tenemos en el establecimiento o acudir a un organismo como por ejemplo el senasa y hacer la necropsia. Enviar las muestras a laboratorios que están autorizados y así llegar al diagnóstico. Si nosotros tenemos un diagnóstico positivo de rabia en el establecimiento, tenemos que obviamente informar al senasa y también comentar con las vacunaciones. Debemos hacer dos vacunaciones con una diferencia entre 20 y 60 días entre las dos dos. Y debemos limitar los movimientos de animales que potencialmente estén incubando la enfermedad o estén empezando con estos síntomas para evitar la diseminación de la misma en los brazos. También otra cuestión muy importante es que cuando veamos nidos en nuestro establecimiento de murciélagos tenemos que informar también a la oficina local del senasa, a la oficina que tengamos más cercana para que ellos puedan tomar los recaudos necesarios. El control de estos lugares es muy importante y también la denuncia de los mismos. El control de estos lugares es muy importante y también la denuncia de los grupos. ¡Gracias por ver el video!